Muy buenas tardes para los que están en alma y el crítico de esta noche. Una feliz tarde para todos y muchos, muchas gracias por estar hoy en fin de esta primera reunión de encuentro para el abrazo de la maestría, para la protección de la maestría, las posibilidades. Para iniciar esta cuarta, porque, bueno, que podamos tener la oportunidad de iniciar este viaje en el 20-24-2. Me parece un ritmo de yo, una estrategia bien interesante para entrar en contacto con los clientes, porque siempre encuentro muchas personas interesadas en la maestría. Pero algo pasa en el proceso que finalmente no llegan al comentario. Entonces probablemente les hace falta ningún sol, ninguna duda, solicitudes, de cualquier tipo. O sea, desde el tiempo, desde el económico, desde el tiempo de los que toquen de la maestría, o el susto de que no voy a poder organizar la maestría para el trabajo. O simplemente porque efectivamente no es el momento y no lo que están. Entonces, hoy que hemos invitado a esta reunión, sobre el tema de hablemos de la maestría. Veamos cómo puede aportar a los proyectos, la estudiada, digamos, del arte, de sus búsquedas. Y todas las preguntas que puedan haber sobre la estructura misma del programa, sobre el daño, costo, renta, funcionalidad. O sea, que puedan resolver los objetivos y tener más confianza en que no voy a iniciar el diablo. Porque para llegar a la maestría, es realmente una experiencia única. Y es un diablo de investigación, de generación. Es un viaje muy humano. Y es un viaje muy humano. Me dicen que no escuchan, ¿será que...? No, sí, están escuchando. Ah, está bien ahí el volumen. ¿Cómo hago aquí? A ver. Por el micrófono también no puedo estar allá. Bueno, entonces, sé que algunos de ustedes los conozco. Algunos de los que leo ahí no, otros sí. Yo quisiera empezar haciendo una cosa más rápida de pienso y, de pronto, en un sin su inquietud para nosotros, para organizar mucho mejor. Bueno, ahora, hablando de lo que te voy a contar, como respecto a todas las respuestas, porque ustedes creen que un hombre que era la que está haciendo, entonces tampoco creo que ha dicho mucho más que a través de este tiempo. Y un poco vamos viendo quiénes somos y de qué área de un niño. Y de qué forma son la experiencia, para que podamos tener un diálogo mucho más personalizado, porque ya es como algo que nos mueve hoy a estar aquí. Entonces, agradecemos por estar aquí presente, pero tampoco los conozco, cuando vaya a su pueblo. Eso. Buenas tardes a todas y a todos. Soy actor, regresado de la Marcial, de la Marcial, del programa de la Marcial. Soy una vez en la Marcial de la Marcial. Soy docente también, de mi colega. Me interesa mucho, estoy en una búsqueda, a veces estoy en una búsqueda, sí, muy personal, de peligroso de vida. Y una vez, tengo dos dudas puntuales, seguramente, porque estoy en una maravilla, dudas, mamá, respuestas dudas, y una búsqueda puntuales, que sería el tema de horarios, cómo se dividen los módulos, sobre los módulos, sobre los módulos, sobre las tijeras, en cuanto a ese ser horario, entonces, y los enfoques de la práctica y la dirección, pueden ser uno de los módulos de los módulos, sobre las tijeras, si sumar uno de los módulos, sobre las tijeras, Podrían ser el tema de horario, podría ser un problema, podría ser que se podían hablar, no sé si es lo que era temático, pero sin todo. En qué se basa es en crecen. Pero en la línea de industria. Bueno, mi nombre es Felipe Caicedo, pues bueno, en la institución, a ver, sí, no, yo estaba muy encargado como en la maestría en psicología, para hacer ese cruce de los teatrales, y los psicólogos de una búsqueda, pues, realizado, digamos, desde el grupo de Anamésico, que es a partir de uno de años, que pedía personal desde la infancia, como siempre, como un territorio político para la construcción, de alguna forma como el teatro, y eso ya también lo he mirado en estos dos, entonces, como una experiencia que me gustaría mucho, a mediados de la sistematización, o de revisar la experiencia, pero que ha estado siempre muy cruzada por la psicología, por teorías de la psicología, entonces, de alguna forma, como que por ese estado de interés, pero bueno, en Marguerite me persuadé, y pues, también me decía eso, porque había una forma de encontrar también desde esta maestría, en la pregunta, como por ese cruce de interés, que era entre los psicológicos y los teatrales particularmente, entonces, bueno, pues, sigo como con esa inquietud, o sea, de alguna forma, la maestría como podría enfocar, como esa búsqueda particular, y bueno, las dudas también que suben como, si es de carácter investigativo, puramente, o sea, también a partir de una creación, se puede generar esa misma pregunta, o sea, como que tengo la pregunta, pero como que todavía es la línea investigativa, me gustaría también, incluso, poder aclararla. Bueno, que tratar de transformar, si me gustaría que me lo te traigan así bien, casi todo es esta particularidad, es decir, si me debemos de intermedia, en el proceso hay un tema, donde la salud y la cuidaba, y más a su cuerpo, durante la duradurada, durante la duradurada, durante la duradurada, durante la duradurada, he estudiado la licencia general de la crisis en casa, sin terminarla, pero de ahí, como la mente reflexionada, en el punto, donde se quiere meter, a un proceso que he llevado, precisamente, en esa búsqueda, de la emancipación del cuerpo, durante lo que es, en el mundo, en donde se muestra o se vive el trauma, de tantas y muchas formas, que se naciera tan fácilmente, que se puede buscar sin volver a pasar por, el dolor en el trauma, al miedo, se puede usar otras maneras, la manera de poder soltar, encontrando, vamos, un equilibrio base, con un proceso de, también, abrazar los caminos de sanación, desde el cuerpo, que se ha repuntado por el cuerpo, y de ahí, expandiendo todo, con los propios de empresa, y ahí, como la puede diferenciar, y también, vamos, que expandimos a los cuerpos en general. Entonces, también, mi pregunta, va como en los lados, y es, también, como el dinero que pudo, de esa maestría, el dinero que también, que se abraza, lo que se está buscando, y también, hay una pregunta, así, como la financiación, ¿cierto? Sí. Sí. Qué sécula November de la profesionalización. Chuyo Ricagüero. La ley de la Rato es la ley de la Rato, la ley de la Rato, el rey de la Rato, la ley de la Rato. Y ahora, de fondo, el tema era la mentira, mi aposa, mis dos preocupaciones, mi formato, que no de la vida, no socialmente, pero político, y lo político y lo que ha trabajado. Y yo, en el centro de espíritu, y me he dedicado la vida entera entre Saturnino, con un énfasis fundamental en la plaza pública. Soy yo, para ser educado, en mi instituto real, que tiene que hacer relación con la relación con la gente de la plaza pública. De afuera, de adentro, y no de adentro para afuera. Esa inversión, para mí, es clara. Si no se pone en contacto, está generada con la gente, en los espacios en que actualmente están, no precisamente a ver qué hace. Es muy probable que ya no estaría en la universidad. Por lo que oriente. Oriente detrás de este instituto real. El tema es, en el gobierno, en el desarrollo territorial, o en este área. ¿Por qué es tan importante para mí? Porque, digamos, el teatro, el teatro es la disciplina del futuro. Eso es muy importante. Es la disciplina del futuro, toda vez. que el teatro tiene la posibilidad de intervenir al ser humano, de impactar lo mismo como se siente. Eh, qué pena. ¿Puedes hablar de pronto un poquito más duro, por favor? Como para que te... ¿Puedes hablar de pronto un poquito más duro? Ah. Ah. Ah, bueno. Es un regalo, pero no hay problema. Gracias. El teatro. Vamos al teatro. La disciplina del futuro, toda vez. Que es, para mí, la única disciplina artística que afecta, interviene todos los centros del individuo. Desde el centro, un gris, el centro, el instituto, todo su centro. Y lo pone en camino de encontrar su centro para la derecha. Aunque hay que tener la atención de la derecha. Bueno, yo creo que... Bueno, que lo pone cerca de... Después de aventurarse, lo pone cerca de encontrar su centro intelectual superior y su centro emocional. Es decir, ataca directamente aquel aspecto que tiene que ver con la evolución humana. ¿Cierto? O sea... Sobre todo en esta... En esta... Constitutura de cambio, de paradigmas, donde el ser humano está saliendo de lo análogo, de lo físico, a lo digital. Entonces, busque una disciplina radical que le apunte a contacto con él. ¿Cierto? Y aquí damos una disciplina clara en ese aspecto. Sin embargo, creo que... Si no... Si nosotros... No enfocamos... En... Digamos, la disciplina que está hacia dónde debe apuntar en relación con... Con la evolución, con el todo, con lo político. Entonces, es el otro lado que me empaca y es lo político. Entonces, hay que conquistar los espacios políticos. Los artistas tenemos que vincularnos con el debate político y conquistar espacios políticos que garantice que el teatro cumpla su papel. Para radicarse... Para que sea radicante en el tema de esta disciplina. Entonces, yo tengo esos dos animales ahí. Entonces, debo poder... ¿Por qué carretera me voy? Por lo... Por lo... Por lo... Por lo... Por lo político. Por lo político. Me voy a dar una lucha muy fuerte en los contextos donde me muevo para que la actividad teatral se radicalice. O definitivamente me voy por el teatro para intentar a través del teatro hacer los planteamientos que tengan que hacer desde el teatro. No sé si a nivel dramaturgo y no sé si a nivel de... ¿Cierto? Que son como las dos líneas. ¿Cierto? Bueno, y ahora... Bueno, bueno, bueno. Que ahora... Bueno, bueno. Ahora vamos a aclarar. Sí. Como funciona, pero ahí va a haber un... Ya, pero no... El celular para cada uno de los que se hace su pregunta qué es lo que promueve. Cuanto es de lo que está como... El cívico es... ¿Cierto? ¿Cómo aportarías? Ya en los 30 segundos le digo. Entonces, creo que una maestría enfocada... enfocada podría mover los consensos los consensos artísticos que nos permitan dar un debate muy concreto desde el arte y en este caso desde el teatro para ganar los que ganan las preocupaciones están en relación con los financieros, con los niveles todos los que para que escuchen como la deuda mi nombre es Alexander Tenorio vengo de la danza tradicional y de la música tradicional soy músico bailarín y principalmente muy adicto a la edición holográfica pero una de las grandes cosas que que vi que desde 2010 era como hablar como lenguaje de danza tradicional afro-pacífica para la creación contemporánea ese es el trabajo que fue una segunda de investigación de investigación y creo que también es necesario crear las maturias propias para las comunidades que se inerven desde la danza tradicional y desde la música tradicional la edición entonces por eso creo que creo que vengo acá creo que la mayoría me ayudaría mucho a plantear eso para el tránsito y 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 el tránsito es el tránsito y el tránsito y el tránsito y que se ha creado bastante la creación más o menos de lo que está hacia atrás hacia atrás y como si fuéramos si nos pudiera parlando construido ahora para hacer todo tan grande el tránsito y como conjugar la música y los que nos hablan la mayoría somos administrativos si somos de tradición moral entonces como una escena que es un tránsito por eso creo que la materia es innecesaria para lograr esto y la pregunta creo que ya la otra compañera la existe entonces ¿cómo termina el tratamiento físico? Paula lo que dice es que va a y que lo que se lo que trabaja es lo que se hace es que se en el mar y la idea es que se me encantó me recuerda la obra personalmente tengo mi compañero maravilloso Encontro de preguntas, ¿está en este lugar donde uno está conectando los maestros que lo meten en el mar a Europa? Y si lo he ocupado, lo que lleve, lo he ocupado a la existencia de nosotros como creadores. Y la idea es, pues, continuar. Y bienvenidos. Es muy chévere. Que rico eres, gracias a todos sus hermosuras para conocer su vida. Así que... ¿Pero cuando has llegado, no deberías hacerlo? Ay, me he dicho que yo creo que... Ah, gracias a Dios mío, por eso que lo tocaba bastante. Pues sí, la verdad, estaba aprovechando algunas materias que ustedes tienen, pues, un poder. Otra vez, entrar en el... la tengo una otra vez, entrar en el ritmo. Hay que comprender un ritmo y empezar a trabajar. Si empezamos a dejarme tocarme su propuesta. Es decir, no tendría que tomar todos los puntos, todos los que me recuerdan. Pero tendría derecho, las autoridades, las cortejeras, pero en este caso, van a retomar. Pero entran como... Como un beso. Ya. Pero van a decir, tiene que haber una coche en su papel. Para tratar de... En la realidad, con ella, ya estábamos haciendo... Pensando de todo, por el lado. Y lo que quieran. Es decir, por otro lado. Es diferente. Igual es diferente. Esa pregunta. Porque sí. Empieza una pregunta. A veces la misma maestría le ponga. Y le entrega a uno otros lugares. Pero nunca se pierde el ser. Nunca se pierde la pregunta de los que dijo eso. O sea, dónde va. No es que se despeche. Pero a veces los mismos procesos cumplen con el que van a tratar con ustedes. Juliana, mi gente es papalista. Gracias. Yo estoy aquí como heredad de la maestra. Para mí, muchas gracias. Mi presidente iba por ahí. Le decía... De pronto... De pronto, cuando vayan a hablar, se pueden... A parar aquí. O sea, sientan acá. Porque me dicen que se escucha demasiado. Y muchas gracias. Y sobre todo, es como la apertura para que entiendan un poco de las preocupaciones que tienen. Acerca de si es el lugar o no para hacer una pregunta. Si es el espacio o no. En el cual yo puedo desarrollar mi propio proceso. Es como de que todos los compañeros con compañeras no estén ahí. Que es muy valioso. Que ellos, como ya estoy hablando con varios y varias. Y es como... Aunque sea un drama muy directo. Eso no podemos hacerlo de una manera restrictiva. Pensar que es un tipo de drama muy difícil. Sino que es un lugar más amplio. En donde el proceso de investigación realmente es... Que es como dice Paula. No es un universo. Si está en información. Ya vamos a tener que hablar de la disciplina investigativa. Pero el proceso de la maestría que yo estuve por ejemplo. Teníamos una mujer. Que es partera. Que es cantante. Que es música. O sea, ella sola. Que es música. Que es indígena. Había una comunidad abierta. Su universo. Su cosmogonía. Puedo encontrar un lugar. Teníamos otro compañero. Que él fue entero. Que él es licenciado en inglés. Y que es un cosmogonía. Que él se entrevistara acá. Otro que es un bailarín. Le habla contemporánea. Psicólogo. Y todo su proceso. Artístico. Y demostrado. Que él llevaba acá. Para el mundo social virtual. Una mujer sexualista. No es cierto. Como que cada hombre. Éramos muy distintas. Y habíamos como tres. Y habíamos tres. Pues que habíamos. Que habíamos como. Actrices. O a. Atrices. O a. O a. O a. Y pues que no. Una persona. La iluminación. Cierto. Como la iluminación. Pasa. Tiene un personaje. Tiene todo un sentido. Y. Que. Lo vemos después. Entonces. Como que. Es pensar. También. Que. Que. Es que. Hay espacio. Para el apoyo. Que. A veces. Y. Leemos. La maestra. De una manera. Muy. 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 el trabajo pues en ese momento no va a adelantar, en ese momento trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde en una empresa osea en 3 de presa y yo buscaba todo esto, pues con los horarios, con conscientes, porque tarde, porque Marlene y las que buscan los horarios se vuelven muy pesaditos, osea que hay que ver y hay que trasnuchar y que no, se vuelven un rato porque es verdad osea que a no le toco porque es reciente sí, pero con horarios creo que es muy flexible y es una manera siempre de que sea posible creo que eso sería como la última preocupación realmente es muy normal gracias vamos a escuchar a ustedes los que están al otro lado los que nos cuentan pues, pues, ¿quiénes son? su pregunta, aquello que más les mueve, digamos para estar aquí o aquello que más dudas sobre para estar aquí, pues, en su pregunta de situaciones en su vida, en su campo digamos de de ese apellido y de preguntas ¿quién quiere empezar? ¿quién levanta la manito? Daniel, Juliana, Valtis el que esté ahí más a la mano por aquí nos vamos a escuchar y así yo puedo como orientar un poco más entendiendo los intereses de los que están hoy aquí los que están hoy aquí a la Milena Restrejo si ya han escuchado, ¿verdad? seguramente Hola, ¿me escuchan? Hola, soy Lina Gómez Hola, ¿cómo están? muy bien, gracias a ustedes muy bien, muy bien no voy a poder hacer la llamada pero la tengo tranqui hoy, pues, entonces, aclararemos algunas cosas, ¿sí? Sí, bueno estudié música también estudié artes plásticas y estoy interesada en esta maestría porque siempre he tenido la duda o la inquietud de dónde se unen las artes y hace poco estuve participando en un proyecto donde artistas visuales tenían que hacer la puesta en escena de una orquesta y fue un tema que me interesó mucho y donde tuvo pues como todo el sentido pues como esa pregunta inicial entonces como que estaba buscando una maestría donde pues como, no sé, dirección dirección de arte donde se unan las diferentes muestras artísticas y entonces, pues, no sé si en alguna de las líneas de esa maestría podría enfocar pues como este tipo de trabajo perfecto y bien, muchas gracias vamos a ir hablando si todo es porque tengo que empezar así cada uno que nos da una perspectiva de la diversidad que puede haber de interés entre juntas de espacios de integración y digamos en esa misma medida las posibilidades de abogado desde la maestría de la maestría ¿Quién más quiere compartir? Hola, yo, Valquis Hola, Valquis Hola, muy buenas tardes mi nombre es Valquis Bernier soy licenciada en Artes Escénicas bueno mi pregunta ha venido como enfocada mucho hacia la mujer indígena guayú yo soy de una comunidad indígena y ya he venido realizando procesos con mi comunidad entonces digamos que todos esos procesos han venido como reforzándose a través de toda la experiencia y todo el aporte que los docentes me han hecho durante mi carrera pero siento que si hay una pregunta en cuanto a qué pedagogía debería yo trabajar dentro de una comunidad indígena teniendo en cuenta que es un teatro que se ha manejado mucho desde el teatro familiar que ha sido una pregunta en torno a las cicatrices en cómo las familias se van acercando a través del teatro y cómo van sanando sus heridas incluso esas puestas en escenas han permitido acercarse a otras comunidades me gustaría como de pronto afianzar más hacia dónde va esa propuesta pedagógica como cuáles serían digamos que me gustaría mucho como aprender a afinar cuál es esa pedagogía que está funcionando para que estos procesos se sigan dando no sólo en esta comunidad sino que se pueda permitir también un intercambio intercultural en el futuro listo muchas gracias para que más igual y voladas que a Nicolás por el nombre no creo que lo conozca o lo recuerdo hola Nicolás hola buenas tardes muy bien cuéntanos un poco quién eres y cuál es su pregunta su interés con respecto a este programa bueno yo soy Nicolás Aldivar yo soy docente de artes escénicas de la universidad pedagógica ya llevo pues un buen tiempo en Medellín y bueno digamos como como que mi tema de interés pues porque ya me gradué hace un tiempo fue estaba muy relacionado como al tema de de cómo el teatro se convierte cuando no hay justicia a manera tradicional se convierte en ese espacio de restitución de derechos que inclusive es que es algo muy curioso pero entonces después de eso quedé como que también con esas ganas de explorar un poco digamos esa parte mía de de escribir y de componer que tal vez no explore mucho como al final sí porque me fui más como por una parte investigativa y de de recolección y demás entonces me gustaría de pronto mi pregunta es más acerca de de cómo puedo también consolidar o volver a desarrollar toda esa capacidad de escritura que que tuve en un tiempo entonces por eso me llama mucho la atención como desde la parte dramatúrgica que no 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 Hola, buenas tardes, mi nombre es Juliana Cardona, soy licenciada en Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Bueno, mi campo de acción siempre ha estado como en esa línea de vulnerabilidad de ciertos nichos sociales, mi proyecto de grado lo enfoqué directamente a la tercera edad y esa experiencia ha dejado en mí un montón de preguntas sobre esa investigación y creación dirigida siempre a un nicho específico, donde allá es vulnerabilidad. Las expectativas que tengo sobre la maestría son súper grandes, pienso que haría que muchas inquietudes y como muchas oportunidades que he venido buscando aparezcan ahí. Todo lo que tiene que ver con dramaturgia frente a esos nichos, sin apuntar como un texto específico, sino basándome en historias, en experiencias. En esa oportunidad de sanar, de olvidar, de replantear, de conseguir como una nueva oportunidad frente a lo que es una necesidad, ¿cierto? Para mí el teatro es una gran respuesta a esa necesidad, entonces esa es como mi gran inquietud y mi gran deseo de estar en esta maestría. Gracias, Juliana. María Teresa, o sea, yo no he hablado sobre la maestría, no he dado información así en detalle, porque hemos hecho ahorita el principio del solante que cada uno se presenta y nos fuente un poco su campo de experiencia, de desempeño o de interés de estudio, de investigación. Y con esto, pues, le tengo un poco más de información para tratar que sea mucho más puntual, digamos, en lo que voy a contarles sobre el programa. O sea que no, 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 no es más que presentarse lo que en este momento queremos de cada uno discreto. Muy bien, ¿quién nos quiere contar? Hola, ¿puedo hablar yo entonces? Sí, claro. Hola, Marlene, ¿cómo estás? Bueno, no, pues, yo simplemente estoy interesada en la maestría porque, porque aunque tengo experiencia, pues, de todas maneras hay que conocer como las nuevas tendencias, ¿cierto? Y porque ando muy interesada en hacer un trabajo de dramaturgia y me parece que eso puede ser una, un, un, un buen proceso para llevar en mi trabajo investigación y dramaturgia, que además pueda llevar, concretarse en la puesta en ese. Muy bien, gracias. Susana, Daniel, Susana, bueno, ese eres tú. Sí, perfecto. ¿Cómo estás interesada en la maestría? Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien por ahí va a empezar? Ana, Ana, ¿qué? 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 Bueno, no sé si hay, a ver, me... Pues, ¿alguien más quiere compartir ahí o iniciar? ¿Con la presentación? ¿Sí? Perdón. Sí. El señor Oscar Castro dice que se conectó tarde, pero que si le pudieran dar como una breve información de lo que, de lo que está aconteciendo en este momento, de lo que está aconteciendo. Para los que van llegando un poco más tarde, yo realmente aún no he empezado a contarles sobre la maestría, solo hemos iniciado una ronda de presentación de los que están aquí presentes y de los que están conectados para que nos cuenten quiénes son, cuál es su campo de investigación o de información y de experiencia y un poco lo que podría ser su aproximación o interés, digamos, desde la maestría. Esto, porque creo que si hablamos de ya no nada, no tendría mucho sentido que ya estéis a hablar de la maestría sin conocer realmente con qué estoy hablando. Entonces, la idea es primero eso porque me da mucha más claridad realmente cómo orientar toda la presentación y dónde hacer más énfasis en el programa. Entonces, claro que les podemos enviar información, por eso queremos que nos dejen el correo. Les enviaremos información, todo lo que no podamos resolver o concedernos, se van enviando, la idea es que nos presentíen y nosotros les vamos enviando información o si vemos necesario podemos organizar una reunión que sea en esta misma modalidad para que puedan estar donde se aclaren las nuevas instituciones o se avance como más en todo el proceso de llegada. Pero hoy que estamos teniendo, me parece, una buena asistencia aquí presencial y un poco mayor ahí conectados, creo que es un primer arreglo, ¿no? para empezar la presentación para empezar estos diálogos y conformar estos procesos de la maestría. Porque yo creo que para mí es muy importante que quien inicia una cohorte, una decisión del segundo viaje, en un segundo grado, trascienda el asunto de hay que estudiar, hay que hacer un segundo grado, lo necesito, me conviene, o si me quiero actualizar. sino que puede elegir un espacio y cuando algo es pasado de lo lógico sistemológico de lo lógico sensible humano estructurar que pueda decir aquí voy a encontrar que puede ser un día pero no entendiendo como algo que ya pre existe cerrado sino como algo que se construye también con los participantes con esto quiero decir que mucho de lo que pasa en la maestría que la hace tan abierta y a la distancia porque esta es la potencia de este programa es completamente estructurado muy definido de sus contenidos en sus líneas en sus búsquedas pero es muy abierto justamente desde ahí para abordar las posibilidades de perfección de cada una de las personas que vienen en ese marco amplio de una formación y una organización básica es una formación en términos de sus campos la edición no como campos separados sino como campos interdependientes y desde ahí la maestría tiene la posibilidad de tener según la corte se establecen unos entas a nivel de los cursos en el fin es decir yo creo que estoy en la coordinación de este programa desde la desde la creación desde el diseño y la creación y he acompañado a las cortes que es número de los primeros equipos del centro este proyecto entonces digamos que al estar de manera continua y puedo tener mayor claridad en términos de cómo efectivamente cuando viene un grupo específico no son los estudiantes de la corta corte o de la policía son estos estudiantes de este corte específica que tienen una cantidad de potencia que tienen una cantidad de valencias que tienen una cantidad de experiencias y en esa medida busco de tener una relación clara con los doctores con los que van a conocer pero conocen lo que han visto ha tenido un acercamiento una infusión hemos hablado estamos aclarando de siempre y que estamos donde hay digamos menos experiencia donde hay más entonces que va a pasar que no lo han pensado porque no sabía que faltaba o que había como actividad o que ya no lo han pensado que es que es un trabajo de comunicación que me dice que ese es nuestro punto de partida o ese es solo el punto de partida o ese va a ser tu en realidad es decir que es un viaje de cada uno tiene esa posibilidad de ir en cada curso de mando fuerte o mando más ligero dependiendo de cada contenido pero indudablemente siempre conectándolo con su tema y eso en términos de los cursos y en el caso de todas las selectivas yo empiezo a mirar a la integridad y hay personas que vienen de campos aparentemente más legado es decir como hablaba ahora ya hacer la materia de todas esas formas ancestrales de creación y entonces y en ese caso se van haciendo o bien es más del medio de visual de estudiantes que tienen de comunicaciones y entonces hay hay que hacer o sea las selectivas pagando la posibilidad de subsanar por un lado los otros vacíos y dos 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 en el caso de la pero en este programa este programa para permitir realmente que en esa apertura de los que son los lenguajes que se sienten cosas pudiera dar mucho soporte para ustedes que incluso parecen muy lejanas del lenguaje que se sienten cosas entonces digamos eso ha sido una fortaleza y una fortaleza del programa que está muy evidenciado ya en los resultados de mi trabajo de estado en los ingresados en el barco porque en lo que produce por eso como una pequeña introducción yo voy pasando por el curso de la maestría para que vayan si me pueden hacer la siguiente pero ustedes saben muy bien lo que pueden lo formalista maestría y el curso de conocimiento está en la ramatriz de dirección o en la ramatriz de dirección y todo acercado en el cambio en el lado justamente sobre el campo de la dirección o el campo de la estructura en la rama de comunicación este es el título, los cuatro remesos, los créditos, tiene registro renovado el año pasado es decir que ya tengo unos siete años para que se crea un tercer se renovó registro el año pasado o sea, teniendo registro vidente hasta el 23 se inicia un nuevo registro la modalidad es presencial puede que haya algunas experiencias de tipo virtual pero más si las condiciones no lo permiten o sea, la base presencial finalmente si hablamos de las actas escénicas de la economía de los otros centros la actualidad de esa fuerza digamos en el real lugar que corresponde porque después de la pandemia el mundo el mundo no es armado porque tenemos la posibilidad de ese otro espacio en el cual de donde conectarnos y luego nos dimos cuenta que se nos ayudó en una etapa pero nos dimos cuenta de cuando nos hace falta justamente ese espacio de la presencia del contacto de la experiencia que va a cambiar mucho los procesos cognitivos los procesos digamos de apreciación y también de la no solo de la técnica de los lenguajes pero indudablemente hoy cual es una herramienta como hoy quienes no pudieron estar tienen la posibilidad de eso pero es presencial se realiza con coortes y luego ese es el código que en el sistema nacional es una maestría que ya ha realizado tres coortes tres coortes y con un buen número del desastre está dirigida a quien miren en ese sentido es muy apta a los profesionales en general que es la demanda para ser pegado con el servicio de un título formal del aprobado en el estado colombiano de nivel universitario de nivel defendado claro una nave artística humanística o incluso se propone de un tiempo de identidad como sobre tai chi para los que estamos en la casa pueden tener esa ingeniería pero realmente su profesión es importante de las técnicas en ese sentido de la 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 música por lo que si es necesario es en el campo de las zawsze una vez mi voz es por ejemplo para la música a la que tiene música, que tiene toda esa relación ancestral, pues la escena está vinculada de su creación musical, desde ese trabajo, digamos, con un ritual que tiene de la ancestra, ¿cierto? Y desde la música, le tocó el tema fuerte, sí, me tocó a mí el tema fuerte, sí, porque trataba de indicar todo lo que no iba a tener. Salió enriquecida, fortalecida, con un proyecto que empieza a encontrar un espacio, que empieza terminando de conectar todo eso con las experiencias de los dos, y cómo de esa mirada ya europea de que se acercan las tradiciones indígenas, de pronto desde nosotros, como nos acercamos a las tradiciones indígenas, ya todos son iguales como parte, desde el centro, ¿cierto? Entonces, es como que hacemos un viaje desde el lugar, que es algo desde afuera, es lo que no conozcamos todo, pero es como teniendo herramientas imaginadas, desde ese lugar, de los cienicos, Sácar de Ícaro, que es de alguna forma ancestral, es cienica, transformar ya, pero puntual, que es el centro, el centro, el centro, ¿eh? Por un trato, altísimo, en su trabajo de investigación, en su trabajo de alquiler, en su experiencia, en el conjunto, es el, bueno, por poderles, un ejemplo de ese, ese diario, entonces, aún está claro que se diga que se tenga un título universitario, sí, artístico, música, teatro, gana, práctica, institucional, en fin, eh, pero, lo que sí es que haya una experiencia, un interés, en ese campo afu, voy a decirlo aquí, en el caso del porqué, cuando mirábamos el artístico de alto, pues, nuevamente, hubo que defender muchísimo, o sea, pues, es posible ya, que en el principio, me siento curiosa de que, en muchos casos, cuando vienen de la traducción oral, en el caso de otro estudiante, o sea, que vamos a hablar de la dramaturgia, o sea, no tienen necesidad en inglés, estudios de idiomas, todo su ejercicio en estado, con una traducción oral, o sea, el viaje que ha hecho, obviamente, me mando fuerte en unas cosas, en otras comunidades, ¿cierto? Entonces, esto lo tomamos como la base del, en el principio, pero, realmente, este demostrado interés, esta experiencia, en ese campo de la sentencia, que, digamos, es lo que se recomienda, con más detalle, en lo que se miraba, en el principio, del anteproyecto, ¿verdad? Un poquito de lo que están hablando, cada uno de ustedes hoy, que el mercado automático no está me mandando, una visión del perfil, ¿no? De la potencia, por la que vendría a cada uno, y de aquellos, donde la maestría tendría que ponernos a, a de más fuertes, para ganar, todo aquello que requiere, ¿cierto? Bueno, un poquito de historia, vamos a, pero muy breve, decirles, que este programa inicia con la especialización en dramaturgia, que, en el año 2000, con el 2009 y 2000, estamos hablando de 24 años, estamos hablando de los primeros programas de posgrado en creación, ya que es donde tenemos que ver, porque aquí, aunque este es un programa de posgrado, sobre el término del ministerio de educación, y efectivamente, hay niveles de posgrado, porque tenemos que llenar vacíos, en los campos de la gran cultura, en los campos de la dirección, porque la formación en mi compañía está orientada al pregrado de atención, del teatro, hemos tenido la experiencia desde la generación colectiva, desde, o sea, un poco mundial, que no es un acto, que no es un acto, simplemente un experto, pero un acto que visibiliza, o como he dicho, que es una obra, sino que realmente es un creador, y hay un proceso de programas múltiples ahí, pero, digamos que, hay una cantidad de vacíos, en términos de los principios de desarrollo, de la formación, en general, y en el país, que se presenten pegados con distintas actividades, en actuación, en el que se habla con la influencia líder, con eventos irrazonables, es la base, digamos, de lo que entendemos hoy por el teatro, en el que está instalado, en ese acontecimiento, del formato comunitario, que se visibiliza, que se viabiliza, a través de ese sujeto creador, que es el actor, que es que en la mente, a través de esa creación, de su poliesis corporal y vocada, en las condiciones de distintas enfermedades, en la que va a poner en el que, ese acontecimiento, ese hecho exécuto, contemporáneo, que está mucho más instalado, en los informativos, de lo que dice, en la que está, porque son reclusivos, textuales, éticos, de lenguaje, que está, está mucho más instalado en él. Entonces, en el 99, donde se iniciamos, ya en esta universidad, a hablar de un postgrado, en generación. Y, como anécdota, me recuerdo, viendo, con el padre José Sánchez, acertado, y a hablar con el que se ve, con la docencia, a explicarme por qué, la tramacutia, ponía, que es, o sea, como un proceso de creación, de textos, o de textos, como producto, de material, adaptación, manipulación de texto, o narrativos, o de otro tipo de texto visual, con bien entenderse, como un proceso, de controlado, de investigación, creación, hoy hablando, de investigación, creación, hemos tomado, 20 y tantos años, más de 20, para curar, que hoy, impusen conciencias, ya nos están empezando, reconocer, no porque, ni fisiotico, con todo el ejercicio, que les han hecho, desde la capital de arte, para que ese concepto, entre sí, la congregación, cierto, tenga tan válides, como cualquier otro, proceso de investigación, en el campo, de los bienes, entonces, pero en ese momento, la especialización, en la matucha, que fue diseñada, con toda la, la, el enfoque, la perspectiva, del maestro, como C. Sánchez, que vinimos, también se enoje, por lo que tanto, en el campo, de la, de la estructura, de los procesos, de la, de la, de la, de la, el manejo del pex, de la, otro tipo, de la, para los que conocen, a la, que es un referente, al nivel, un mundial, de todo ese desarrollo, de la, la matología contemporánea, pero empezamos aquí, y nos tocó hacer, una maestría, porque efectivamente, no, no, no aceptaban, no habíamos, una investigación consolidada, no queríamos, una investigación, o sea, no cumplíamos, con un montón de requisitos, que se perdían, en el que yo tenía, y nos alcanzaba, y algunos, de los requisitos, para la especialización, pero los que, en la decisión, tenían niveles, pero, ahí, nos quedó, obligados, de ese inicio, pero también, nos quedó una pregunta, de la matucha, y te pasa con la intención, y lo que estamos viendo, como la matucha, no es un problema, solo de la matucha, textual, de que era, estamos hablando, de la matucha, de la matucha, estamos hablando, de la matucha, de la matucha, de la matucha, de la matucha, del cuerpo, de la matucha, de la actor, o sea, es que, ese término, de la matucha, ya en esa especialización, había hecho, un salto, de una fortuna enorme, y era, realmente, el primer programa, de postrado, en el país, que estaba, ya, y peleando, en el sitio, de abrir espacio, para la investigación, creación, para que la creación, artística, en este caso, escénica, tuviese ese reconocimiento, como forma, de producción, de creación, de conocimiento, es decir, que estuviera, en el nivel, de cualquier otro tipo, de producción, de conocimiento, que estuviera, del campo, de las ciencias sociales, humanas, la matología, la sociología, o la psicología, o del campo, del campo médico, ¿no? de la investigación, de la salud, o el campo, de la experiencia, donde, había, ya, los reconocimientos, pero, el campo artístico, no, y, no hay que olvidar, que, la formación, de la clase, de la clase, y, bueno, viene, la de la clase, que, el programa, que, se, crea, posterior, o sea, 20 años, de su casa, el programa de teatro, justamente, de la mano, de ese programa de teatro, entonces, adentro de la universidad, en los ochenta, y apenas, abriendo un espacio, para la formación, de los primeros, profesionales, cierto, del teatro, de el tipo, en ese, de la de la sexta, o de la, o en ese caso, de la, de la formación, de la dos, de actores, crisis, con una visión, mucho más cercana, a la, a la investigación, cierto, entonces, nos había quedado, nos devolvemos, yo digo, nos había quedado, ese, 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 porque, realmente, no estábamos, consiguiendo, nuestro, el programa, gente, como si, en la escena, no se vea, un programa público, y como si, en los conceptos, un programa público, de la escritura, de la escena, no hubiese, un escena, es decir, quien escribe, teatro, en general, con las distintas, posibilidades, porque, hoy podemos decir, que esto ya, rompió, un montón de esquemas, y de pintes, pero, quien escribe, está, en el principio, una, un espacio, se le pongo, un elemento, se le pongo, un conjunto, un sujeto, uno lenguaje, o sea, quien lo pone, en escena, o que pone, un texto, ya, restablecido, realmente, lo que, está haciendo, un ejercicio, entre los libros, es un ejercicio, del concepto, y el de la escena, hace un ejercicio, del texto, de ese, de ese texto, es decir, no solo, este asunto, de separar, la diversión, y o la familia, responde a un momento, histórico, del desarrollo, del grado, de los interesados, y el espíritu, se crea, el actor, o, el escritor, o, la comedia del arte, o sea, no habían esas separaciones, entre la escena, la escritura, textual, la escritura, pero, la escritura, de la palabra, la escritura, del espacio, la escritura de Dios, y, la escritura, en el espacio, en el cuerpo, o sea, esa relación, que, pues, todos los demás, digamos, como en toda la vida, el conocimiento, en el paradigma, cognitivista, cartesiano, sí, lo que se separó, empezó a separar, en líneas, como la especialización, esto, ahora, no quiere decir, que no entendamos, y reconozcamos, que hay unas, particularidades, que pueden aprenderse, y saberse, desde el lugar, del cliente, o desde el lugar, del trabajo, pero siempre, en conexión, con el otro extremo, nos separamos, es decir, que, tú, aunque digas, una línea, desde la matriz, te lo he dicho, no quiere decir, que estás, o que el curso, aunque se venga, se veis, que tú, que es una matriz, o 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 es una matriz, limitado, a un tipo de estructura, puede que un maestro, ve, que está en un escenario, o una técnica, o un escenario, que aborde un tipo, de manera de escribir, pero ahí está la miqueza, porque va realmente, a poder recibir, esa experiencia, y de esa tecnología, y de ahí, empiezas a encontrar, lo que conecta, con tu propia aprendiz, pero siempre, buscamos, más lo que hay, reunión, entre la matriz, y la dirección, que aquellos, que los separan, si, cuál es la base, es que, en el trabajo, el trabajo, el director, depende de si vamos, el de la escena, el de la, realmente, corresponden, a dos fases, distintas, pero del mismo, creativo, pero del mismo, proceso creativo, que se llama, entonces, esto, esto hace que, primero, se haga una apuesta, y esta maestra, la hizo, la hizo desde la administración, en el año 99, la hace 1, por romper, y por dar, directamente, el espacio, a esa, a esa, interrelación, entre, de esos trabajos, pero, con todo, que han desarrollado, a nivel técnico, o nivel técnico, o nivel técnico, o nivel técnico, pero, en la repunta, por aquello, que realmente, los, 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 hace esa apuesta, creo que, en un contexto tan claro, como el colombiano, que si pensamos, que el colombiano, tiene una semilla, una base, el centro del capital, y ahí, donde se escribía, y ahí, cómo se escribía, y ahí, quién cumplía un rol, de otro, o sea, estamos, sino, que, tu acto, aquí, en el control, el que haces, en la casa, donde se la gente, el país, se desarrolló, toda esa búsqueda, de forma de producción, como que, el movimiento, del lenguaje, de la provincia, la historia, sí, y de forma de producción, en nuestro país, las ofertas, de programas, de postrados, específicos, en artes escénicas, son, casi, como, sí, que tenemos, y mucho menos, que puedan desarrollar, esa relación, en este momento, estamos hablando, de la oferta, que tiene la Universidad del Valle, que hace, una oferta directa, por la dirección, y, digamos, que marca, de cualquier tipo, de, un material de actividad, de forma, ¿cierto?, de aprianzar, ese lugar del director, de una tradición, valiosa, de un tipo, pero, que está, en ese momento, y, y, esta, que es todo lo contrario, existido, lo que está, poniendo, todo el tiempo, en un diálogo, esas interpretaciones, y, rompiendo, justamente, los ochos mínimos, para que el doctor, como nuevo conocimiento, que está, fiel, fiel, en el orden, de la investigación, creación, y, que hace, que una reflexión, para esta reflexión, es reflexión, con la que hace, el actor, o, el príncipe, es, esa reflexión, a partir de ese proceso, de creaciones, de nuestro, no importa, el de que, el de la agua, el de la agua, cuando, decimos, la luz, para que, nos quedamos, el problema, es como algo técnico, informamos técnico, más o menos, se recuerda, o nos preguntamos, por la luz, como un lenguaje, o sea, y como, la posibilidad, es apoyar, entonces, ahí, pa, eso empieza, empujadas, y a interpretar, el orden, o el color, de la naturaleza, y el extremo, de los lenguajes, ¿cierto?, o el gestor, entonces, no, no, no va a ser, un agotaje, de la formación, de diseño, de resguardo, alguien puede, informado, de esa disciplina, y en unas técnicas, de sona, o la forma, se puede, de la como, de la ambientes, se puede, como más básicos, pero cuando viene aquí, es a presentarse, por, no, sobre el diseño, o la organización, o el asunto técnico, o responder, algo que un montaje, es por decir, no puede preguntar, sino, porque si, como pronto, la historia, que tengas, que es lo que llamamos, vestuario, entonces, por ejemplo, un acto, un estudiante, que está, digamos, por su situación, es de salud, de otro punto, lo que se espera, está trabajando, desde el celular, está hablando, justamente, del vestuario, del celular, como, quiere, que tiene una existencia, y como, lo que hizo, en ese caso, perif, cuando, hace toda esa investigación, que se empieza, pasa por ahí, y su producto, en términos creativos, la parte del proceso, de investigación, es una obra, que se ha construido, desde la granaturgia, de la vida, que toma, un texto, actores, el grupo, pero todo, lo que está, moviendo, la estructura, de la maturita, y que se entra, es la misma, entonces, los resultados, de la experiencia, nos van a dar, una estructura enorme, en lo del bar, ¿ves? Esa estructura, son por otro, o sea, que para eso, tenemos que, conocer, que ha habido, que se ha hecho, cuál es la historia, dónde está instalada, la estructura, sí, porque nos nota, o sea, además de inteiros, pues, porque estaríamos, repitiendo, repitiendo, estamos innovando, enovencias, aquí no tendríamos, realmente, un soporte, para establecer, un diálogo, real, con una comunidad, artística, creativa, científica, ¿cierto? Entonces, la mayoría de guardado, justamente, los distintos, todos esos elementos, pero tú, estás, perdiendo, de aquí, lo que tiene que ver, con tu vida, que tendrás que hacer, un encuentro, para escribir, un texto, que define a la maestra, en el instante, que te da unas bases, muy, 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 para el de la otra, la maestra, la escurra, todo cierto, que se le donaban, sí, pero, así, es decir, que decisión, justicia, de que, el doctorario, te date, en términos de entender, de dónde sale, lo que viene, cuántas personas son, en una línea específica, hay un encuentro, de pronto, unos oposres, que son, una línea específica, un encuentro, que no podía, para, por ejemplo, transformarnos, como, la mamita, y la mamita, y la mamita, lo que viene, como, una buena escena, o ese ritual, ese ícaro, en una tradición, que se vuelve, un ícaro, pero, que, el tiempo, con el moragio, como, a, con el, dialogar, esa tradición, y de la, una línea, en la forma que tiene un tipo de organización, de estructura, de pastura, que responde también a otros condicionantes, en términos de lo estético, en términos de lo técnico, en términos de la situación. Es decir, son ejercicios de investigación, y cuando Paula dijo ahora, en serio que el nivel de lugar donde trabaja cada uno, los pobres en el nivel de investigación. Es decir, tienes algo que tienes las posibilidades para romper fronteras y abrir nuevos conocimientos, en términos de esas interrelaciones. Cuando alguien que viene de la antignacia, pero viene por el campo de la arquitectura, es lo que son las antignacias en el mundo, aquí, pero viene de ser el director de un equipo de foros o acuático, pero viene de ser el director de un equipo de foros o acuático, y cómo es que se entrega a plantear la escena a su acuático. Todo lo que tiene que ver con el entrenamiento para un actor, en un espacio acuático, en un tirada de abatos, en la cocina, los tipos de técnicas que tienes que traer del deporte subacuático, cómo le aportan al actor para su creación, y a la vez, qué pasa con un texto, como leccionar, pasado por un perno de la calidad subacuático. O sea, hasta donde quieres, está diciendo que está moviendo las tonteras del perno del perno. Y eso es más importante que un resultado completo, que se amplianza en el programa, que no tiene una pregunta, como intención, o como experiencia muy profunda, de decir, qué pasa con la música y las canciones tradicionales, afroamericanas, que no tienen que estar condenadas, y vamos a reproducirse, sin que puedan autoprimerar procesos de enriquecimiento, y que puedan aportar la mejor escena como que pueda la de la escena. Es decir, ahí hay movimientos que van a hacerse... Y que implica, igualmente, ejercicio de pensamiento, de estudio, de reflexión, muy alto. Que para mí, para el nivel de doctorado, por una ventana, que aquí tú estás recibiendo una estructura curricular, que te está dando muchos, muchos logores, y con maestros que... Esto tiene que ver con ese aspecto de la formación en profundización. O sea, cómo tiene ese nivel de profundización, pero a la vez, ese ejercicio de investigación, creación, creación, ¿cierto?, rompiendo límites y rompiendo lenguaje, ¿cierto?, y instalándose desde donde hay una fase profunda, que tiene que ver con toda la historia, en términos de técnicas, experiencias, construcciones, ¿cierto?, o de desarrollos del artesémico en los campos de la dramaturgia y la dirección, pues hay que encontrar, o a veces dentro del actor, o el espacio, ¿cierto?, o la relación con el público, o la relación con los dibujos. Entonces, en ese sentido, a diferencia de una maestría que me dijeron antes, etc., me parece que la otra vez es que, al estar tan estructurada, tú, realmente, te vas llenando de todo aquello que la conoce, y lo profundiza, de aquello que nosotros decimos además, pero de aquello que se está viendo como ventana de posibilidad. y que se vuelve un rato para que la fiesta, y para que para que se vea, pues, en la, en la obra, hay lenguas en la creación, en la interpretación, en la creación, pero digamos, desde mi perspectiva, puede hacerse un poco, es más diluido el camino, ¿cierto?, ¿por qué?, porque no tenemos una base formativa, una historia tan larga, en nuestro país, en la creación, ¿verdad?, y pensamos que la preparación, que arregla, en la creación, y en la formalización de la creación, es probablemente, 40 o 50 años, ¿verdad?, y que, ah, ha sido, potente, pero, limitada a un solo a la línea de la formación de la actuación y no por ahí la dirección y que abrimos con ese campo de la música entonces quiere integrar elementos de la música o de las artes plásticas o de la cosa de escena para la música pero es una pregunta muy grande y muy interesante muy necesaria desde que no va a la música y son los espacios en la vista de ese espacio o con esos actores de los músicos o de el ritmo que debe de poder ser y que tenemos que tener una base de formación que no las tenemos en nuestro entonces digamos que ese es una de las propencias del programa y que no se piensa en realidad quienes hacen una más entregado el teatro el teatro que te da bien nada, el teatro que te da bien nada, el teatro que te da bien, nada más que te da, para nada déjame nada, nada más que te da bien nada más que te da bien nada más que... el profesorado que traen fue de los cuatro grado mundial y entonces por ejemplo, revisar la recomendación, que mi tema no es como, ay no, pues yo leí las, los de Leo, es realmente todo ese, toda la información que se tiene y como tú vas, de distribución de licenciatura, en algunas partes, pero realmente, o sea, ahorita y actualmente, yo conozco, había compañeros, compañeras que tenían preguntas muy específicas, no van a ir a resolver las dudas de dramatizarse de la teoría, de preguntas de dramatizarse que tienen, porque si no lo hacen con mi hijo, van a llevar conmigo, están después, eso vuelvo con un montón de imaginaciones y estudiar, paros, gigantes, para recibir la licenciatura o el maestro, estudiar paros, gigantes, es como, ay, no van a estar aquí a ver, a grabar los ritmos, y con los propietarios, o sea, les conozco una otra paleta, y ahí que les pueden armarnos toda la información que tienen, que es un pregado, que es la aporte. Porque ahí hay otras demandas, entonces, el, el, como fue, tal vez que el ministro, digamos, de la presencia, ya en todo ese campo, ya lo anunciaba Juliana, el equipo docentes, por razones mágicas, o maravillosos, o desconfluenzos, o sea, esta maestría tiene el mismo rostro de la maestría, o sea, hemos tenido la oportunidad de tener cinco maestros internacionales, me gustan esto, o en un año, ¿cierto? nacionales, y locales, ¿cierto? Que, por, ya, con el ordenador, con el servicio, o por un ejercicio, digamos, no profundo, en un tema específico, que se vaya a votar. Eh, entonces, claro, han pasado por aquí, maestros de Chile, de México, de España, de Argentina, o sea, de Italia, y eso, ¿qué quiere decir en términos de la estructura y de los brazos? Pues, si la maestría está organizada, yo no sé si vamos a poner, grandes estudios, para llamar a este tipo de gente, avanza, avanza en el siguiente, este, ¿cierto? Que tiene, dos, cuatro, cinco cursos en el curso de SPO, se hacen como un módulo independiente, ¿no? y se trabaja de manera, eh, o sea, se hace el sistema de evaluación y se está en el que, o algo, se confunde en uno, se avanza en dos, se confunde, esencial de la matrícula. Entonces, esto hace que tú, efectivamente, estás, las 20, 24, 30 horas, cada módulo, distribuyeron los horarios que, ya les cuento, que ya nosotros estuvimos a manejar, estás metiendo eso a la posibilidad de traer, en un mes interno, en un mes, dos, tres semanas, en un mes, diez días, doce, o, o, cinco meses, bueno, para que trabaje a profundidad ese tema con los estudiantes, ¿cierto? Es pena, no voy a retirar. Igual no, además, me traté de seguir viendo que estoy trabajando en sangre como una chiquita. Sí, exacto. Pero ya, te he decidido. Muchísimos, pero, ¡Chao! Ese, eso, eso nos da una posibilidad. Por eso, les decía, nada, maestro que viene a recibir cualquier pregunta de la profesión, que yo voy a estudiar, qué tipo de estudiantes, saben cuál es su pregunta. O sea, el maestro también, que viene de la gente, está un poco, se ha contextualizado un poco de dónde está, pues ahora ya hay gente que viene más por aquí, más por allá. Entonces, esta estructura nos ha permitido funcionar porque usted va a llegar, digamos, muy potente, ¿cierto? En términos de lo administrativo, de lo discurso, y de lo cognitivo, de lo sexual. Porque si yo tengo aquí, yo no tengo que, si tú la uno, dos, o tres, o sea, si yo tengo la oportunidad, o de Sanchis, o de Inés, o de Svegl, o de... cualquier, digamos, la mayoría de los dos, puede ser perfectamente el uno, el otro, porque solo tiene una circunstancia, una circunstancia, una circunstancia, ¿cierto? que es una, que es un tratado, digamos, es cuatro, y no sé, así, según el maestro, es decir, lo que dice Mojana, cada experiencia con cada maestro, abre un interésio, en el que alguien dice, por aquí, tengo más conexión, por aquí, este, este es lo que, por aquí, más, más encuentro más, esto, me enriquece, pero de pronto, no es por lo que yo, les habilaría, pero me enriquece, y nunca me interrumpió, o a ser, ¿cierto? Eh, mire que hay directivas, y esas son las, y los secretarios directivos, que nos permitieron, un poco, se juzgan necesidades, de la corte, de estudiantes, y esa, investigación 1, eh, me enriquece, me enriquece, me enamoré, y lo máximo, me está vendiendo más, entonces, Igual. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos acompañamos virtualmente. Gracias. Mil, mil gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias.